¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Contento, señor? ¿Contento? Sí, porque ganamos la batalla. Ayer pude vencer algún mal con el día. Alguno se me pasó y devolví mal por mal. Bueno, pero logré en algún momento hacerlo. Y vamos a tratar de hacerlo, hermanos queridos. Todos los días un poquito y nos vamos a dar cuenta la diferencia que es cuando devuelvo mal por mal. No solo molestia a lo alrededor, sino que tú no estás en paz, estás inquieta. La gente que está alrededor tuyo también molesta. Pero si te ven que estás devolviendo con esfuerzo, claro que nos cuesta. Ya a un mal que nos hacen con un bien, la misma gente piensa, mira qué bien. Y tú quedas en paz. Y la gente que está a tu lado también. Bien, y eso es lo que necesitamos tanto hoy. Y que el Espíritu Santo hoy día nos dé salud que necesitamos. Que nos dé esa maravillosa esperanza que necesitamos para salir adelante, hermanos queridos. Y aquí seguimos en Romanos 12, perdón, 13, 10, que nos dice lo siguiente. Teníamos como subtítulo, el amor resume la ley. O sea, que el amor, todo lo resume. O sea, si tenemos amor, todo sale. Por ahí Pablo decía, ¿no es cierto? Que no tiene amor. Una campana que suena, o sea, no saco nada con dar todo lo que tengo, no saco nada. Si lo doy, sin amor. Y aquí en Romanos 13, 10, el que ama no hace mal al prójimo. En resumen, el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios. El amor es la plenitud de la ley. En resumen. Pero el amor con mayúsculas, ¿ya? Ah, el amor del Señor, que yo les he dicho en 1 Corintios 13. No el amor del mundo. El amor del mundo te dice, ama, pero te tienen que amar. Y si no te ama, ese te hizo daño, chao, no lo ames. Y tú, a ese sí, porque me va a dar. Hoy tengo una posición, lo amo. Esos amores interesados, hermanos. Amores egoístas. Que me amen, que me hagan atenciones, que me sirvan. Y el amor del Señor dice, tú sirve al otro. Tú preocúpate, que necesite el otro. Demuéstrale tu amor ayudándolo, entregándote. Y eso, hermanos, vale. ¿Ya? Entonces, creo que el Señor aquí es maravillosa. El que ama no hace más. Por eso, por ahí San Agustín parece que dice, ama y haz lo que quiera. Entonces, porque claro, o sea, si yo amo, hago lo que quiero, ¿por qué voy a hacer todo el bien? Porque amando es servir, amando es entregarse. Así que, hermanos queridos, el que ama no hace mal al prójimo. Así que, ¿estamos haciendo mal? ¿Estamos amando con el amor egoísta, soberbio? Que yo, yo. ¿O estamos amando con el amor con mayúsculas que el Señor nos pide? Así que, creémonos, en resumen, todo, hermano, es el amor. Veamos, y hoy día preguntémosle, ¿cómo está mi amor? Estoy amando a todos, soy selectivo, ¿ya? Así que, digámosle, Dios es amor. Y lléname de tu amor, Señor, para poder entregarlo. Y lléname de tu amor, Señor, para poder entregarlo. Bendito amor, que me alimenta, bendita paz, que me sostiene, bendita luz, que me ilumina, bendito amor. Bendita paz, bendita luz. Bendito amor, que me mantén, bendita luz, que me sostiene, bendita luz, bendita luz. que me ilumina bendito amor, bendita paz, bendita luz bendito amor, bendita paz, bendita luz bendito amor, bendita luz